Hemos tenido hace algunos días una reunión muy importante con el gobernador de la provincia, con el intendente municipal y de alguna manera está la voluntad de avanzar, de avanzar con una casa propia para el Consejo Deliberante. Hoy el Consejo Deliberante alquila el edificio en que funciona. La verdad que es una institución que va a perdurar, porque mientras dure la democracia local, el Consejo Deliberante va a existir, que no tenga casa propia es un costo, es un costo importante que de alguna manera queremos ver de solucionar. Y por supuesto, además Carlos Zadir conociendo particularmente esto, porque él ha sido presidente del Consejo Deliberante durante muchos años, tiene la voluntad de acompañar. La idea es instalarlo además en un sector de la ciudad, en un barrio, con esta idea que seguimos manteniendo desde la gestión municipal como política de Estado, que es la descentralización, llevarlo a Sargento Cabral. Tenemos un terreno ahí para poder desarrollar la obra, así que seguramente en los próximos meses vamos a tener algún tipo de novedad y podremos avanzar en este edificio que además va a dotar de urbanidad, así como lo hizo el Ministerio de Educación en la zona de Malvinas, creemos que va a dotar de urbanidad, va a dotarle de nuevos elementos a todo el sector de Sargento Cabral, que es el barrio más antiguo de Alto Comedero. Esto cada vez que lo visitamos los vecinos se encargan de recordarlo y que de alguna manera con este edificio, con obras además complementarias, como algunos pavimentos, cordones, cunetas, va a tener un importante avance en el sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!